Hermosillo, yo esperaría que fuera una decisión lo más rápida posible la Secretaría de Comunicaciones. Ellos son los encargados de sacarla adelante. Nosotros ya cumplimos con toda la liberación de la vía. Hace poco, unos días que pagamos lo que nos faltaba. Algunas personas... ¿En el lado oriente? En el lado oriente. Ya lo tenemos listo. Yo esperaría que ya se empezara con la licitación, empezaran con los trámites de trabajo que le toca a la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cuántos recursos se necesitaron para comprar los terrenos? Bueno, en algunos terrenos hay 2.800, porque hubo varios dueños que fueron ahí poco a poco haciendo los convenios. Empezamos el diálogo, empezamos el toma y daca, dame mucho, que doy menos. Un trabajo que hizo la Subsecretaría de Desarrollo Urbano. ¿Se ha reunido con algunos municipios para ver los asuntos de las obras, como de Nogales, entre algunos otros? Sí, cómo no. Ya hemos estado con algunos reunidos, como el de Caborca, Azaric, Atil, Tubutama, algunos municipios que me ha tocado ya Nogales, para ver ahí con ellos cuáles son las necesidades que tienen para el 2012. Yo ya de hecho ya tengo el piso financiero para el presupuesto de 2012 que me dio Hacienda, y empiezo a distribuirlos. Creo que es necesario platicar con ellos para que toda la obra que se dé, ojalá sea en consenso de los ciudadanos y de los propios ayuntamientos. ¿Y de cuánto es el techo financiero? Tenemos ahorita 1.700 millones de pesos. ¿Cuáles son las prioridades?